Luchando, me dejo, sentimos, poniendo Luchando, cada segundo, con rabia y sudor Me dejo, el alma, con mi equipo y su afición Sentimos, los colores en nuestro corazón Poniendo, el alma en cada pase, en cada gol Entre limoneros, gacistas, visión, equipo de mi región Luchando con todo, hasta llevar hasta el ser campeón Y respetado por su tesor y por su punto honor Y a la fuerza antica, le mostramos nuestra devoción En cada jugada, un matrimonio, equipo y afición Llevando al Jezárea, lo más alto, con todo su honor Hemos sufrido y hemos llorado y nunca se rindió Por eso yo te canto, lucha y al Jezárea, campeón Luchando, cada segundo, con rabia y sudor Me dejo, el alma, con mi equipo y su afición Sentimos, los colores en cada pase, en cada gol Luchando, cada segundo, con rabia y sudor Me dejo, el alma, con mi equipo y su afición Sentimos, los colores en nuestro corazón Poniendo, el alma en cada pase, en cada gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!